Que tal a todos amigos, bienvenidos como siempre les digo al canal, les doy las gracias a todos aquellos que entran a mi canal y vean mis videos Bueno, en este video, en esta ocasión, vamos a realizar una misión de la resistencia Misiones de la semana 4, son muchas, en la cual en esta nos dice, establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca del santuario Aquí nos marcan 3 lugares, aquí si pueden ver a la derecha, ahí va 1, 2 y 3 Bueno, yo voy a tratar de aterrizar aquí, en este lugar, y bueno, esa nos dice, etapa 1, establece un enlace ascendente Y una vez que interactuemos con ese dispositivo, nos va a dar la etapa 2 Nos va a dar unas siguientes instrucciones para completar el desafío de establece un enlace por la segunda etapa Así que bueno, vamos a empezar, y bueno, antes de empezar el video, si pueden, por favor, suscríbanse y denle like al video Y también los invito a que entren al canal y vean mi contenido, capaz que haya algo interesante, o algo que les sirva de ayuda Y bueno, vamos a comenzar nomás, como ven en esta ocasión, estoy usando la skin de Wolverine O Wolverine, como quieran pronunciarlo, Logan, Lovenzo Bueno, estoy usando esa skin, y bueno, si lo ven en el video y les gusta, pueden, también me gustaría, más que todo, escuchar sus comentarios Para saber si les gustó la skin Como les dije anteriormente, en un video anterior de la skin de Spiderman, esta es versión de Fortnite Quisiera saber si les gustó esta versión A mi si, por supuesto que si, me gustó, le hicieron bien, demasiado Bueno, siempre les recomiendo dar las gracias al chofer del autobús Bueno, como les dije, nos vamos a alargar aquí Vamos a ver si podemos interactuar con el dispositivo Cerca del santuario Ahí lo estoy viendo, un cosito celeste, ahí si lo ven Ahí justo lo marqué ahí abajo Ahí está, ese cosito celeste a la izquierda de la roca Bueno, vamos a interactuar y nos va a dar una segunda Una segunda indicación Me había olvidado de subir el volumen Vamos a recoger Esto Las pascuas anteriores del año pasado nos habían dado una misión de recolectar esto también Bueno, vamos a concentrarnos en lo que vinimos a hacer Ahora nos dice, coloca proyectiles antitanque en tres lugares diferentes Miren, aquí abajo tenemos un lugar Voy a marcar, tenemos cinco Voy a marcar y voy a tratar de ir ahí sin que nos maten Voy a llegar Y poder interactuar con el primer objetivo Son tres Por aquí arriba Voy a tener que Tengo que dar una vuelta impresionante Bueno Bueno Vamos a ver si llegamos Aquí está el primero Son tres, no, creo que nos dijo tres Sí Proyectiles antitanque, tres nada más Nos marcan cinco lugares Pero podemos ponerle tres denunciados Como nos dice Vamos a equiparnos Con los dudos No, no estábamos saliendo la caja Las municiones Vamos a cubrarnos un poco Muy bien, vamos Aquí no, no acaban Aquí está, aquí a la vuelta Perfecto Ahí arriba Bien, aquí está el primero No es por alardear Pero antes de abandonar la orden Imaginada Era una especie de experto a los siete Perfecto Lo que teníamos muy claro Era que trabajaban como un grupo unido y dedicado La orden imagina Lo sigue creyendo Pero bueno No estoy convencido Me pone nervioso Bien Vamos al siguiente lugar Acá no está marcando Vamos a ir a este Antes que se cierre el círculo de la tormenta Está un poco lejos Pero sí vamos a llegar Aquí está El tercero Que nos va a servir Perfecto Perfecto Hay un enemigo Un rival No es enemigo Sino un rival Que no me vea Bien Ahora vamos a marcar el tercer lugar Antes que nos maten Nos arruinen el video Vamos a marcar el que está dentro de la zona Vamos a ver si llegamos Y terminamos el video Bueno chicos Bueno chicos Como les digo siempre Les agradecería mucho Que se suscriban Que me den una oportunidad De siempre De crear videos para ustedes Que nos sirvan Y bueno Y bueno Que les parezca interesante También Al verlos También me gustaría que comenten Que les den like También Para que Puedan seguir en carrera Mis videos Ya sé Ya sé Que no son perfectos Soy principiante Haciendo video Y bueno Hay veces Que me trago Al hablar No me salen Mil letras Que sea Hasta que me afloje Un poco Y pueda Pueda hacerlo mejor Bueno Estamos llegando Al tercer lugar Y habremos completado Esta misión De la resistencia Semana 4 Una de las misiones Que nos dan Así que bueno Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Que no te veo Acá No, no, no Aquí Quien está por acá Vamos a ver Acá Perfecto Acá está Bien Igual ahí nos marcan Con un Con un letrero De De signo Interror De Exclamación Bien Con esto Habremos completado La misión Un poquito largo El video Pero bueno Gracias por Si llegaron Hasta acá Les agradezco Llegaron Al minuto 9 Así que bueno Amigos Muchas gracias Y bueno No me queda Nada más Que decirles Que Hasta el próximo video Hasta la siguiente Emisión Y bueno Chau chau Há 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 Gracias.